Gracias por tu sintonía. Hoy hablamos sobre habilidades prelingüísticas. ¿Qué deben de aprender a hacer los niños antes de hablar? Estamos con nuestra experta, Gabriela Divana, terapeuta del habla y lenguaje de Actívame. Sigan la cuenta de Instagram, arroba Actívame. Ahí Gabriela puede dar servicios. Usted pregunta por Gabriela. Quiero llevar a mi hijo a terapias del habla. Con mucho gusto usted le dice yo soy madre paso a paso. Gabriela, me comentabas algo interesante. Sí, otro aspecto importante dentro de las habilidades prelingüísticas viene siendo la audición. ¿Por qué? Porque si no escucho, obviamente no voy a hablar. Y si mi calidad en la audición tampoco es la adecuada, pues el desarrollo de mi lenguaje y de mi lenguaje hablado tampoco va a ser el mejor, el óptimo. Entonces, ¿qué cosas tengo que ir observando en este primer año de vida? ¿Qué debe hacer mi bebé para yo saber, ah, sí, me está escuchando como se debe escuchar? Lo primero que vamos a ver es de los cero a los tres meses, que puede reaccionar ante sonidos. Vamos viendo que va a poder luego buscar de dónde proviene ese sonido. Responde a su nombre, que es algo muy frecuente que vemos en terapia. Uno siempre le pregunta, ah, ¿cuándo lo llaman? Responde por, cuando le llaman por su nombre, responde. Observa hacia dónde está, hacia dónde viene el sonido, hacia dónde está la persona. O sea, que es un aspecto muy importante el ponerle ojo a si realmente nuestro hijo nos damos cuenta que está reaccionando ante estímulos auditivos del ambiente. Esto es importante. ¿Qué otras habilidades? Bueno, esta persona que me está llamando no sabe, parece, o no me conoce, que yo de 11 a 12 no estoy para nadie. Hasta mi esposo lo sabe. Vamos a dejarlo ahí, esta persona que me estaba llamando, ¿verdad? Tuve que trancar porque son especiales. Gabriela, ¿qué otros puntos debemos de tomar en cuenta para que nuestros hijos comiencen a hablar? Porque tú sabes que hay algo interesante, que nacen nuestros hijos, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué lindo, yo quiero que camine y cuando camine yo quiero que esté tranquilo. Entonces, cuando comienzan a hablar, ya vamos a ponerlo aquí de dos años, tres años, que quieren contar todo lo que hicieron en el maternal. Entonces uno dice, ay, Dios mío, ¿para qué le enseñé tanto? Me pasa mucho en terapia. Los papás me dicen, ay, queríamos que hablara, pero ahora no sabemos que era mejor. Pero es súper, súper chévere, de verdad. ¿Qué otras cosas debemos de tomar en cuenta para que nuestros hijos aprendan a hablar y no cometer errores nosotros como padres que somos los modelos de nuestros hijos? Claro. Mira, más adelante también vamos a ir viendo, cuando ya están entre los siete meses, el año de vida. Excelente. Vamos a ir viendo que ellos van a empezar a comprender instrucciones sencillas, como por ejemplo el ven, dame, no, que es de las primeras que se aprenden, porque decimos mucho no en casa, ¿verdad? Vamos a empezar a ver que se da esta comprensión de estas instrucciones sencillas. O sea que, ojo aquí también, si vemos que nuestro niño llega el año y todavía no comprende, vemos que no está comprendiendo como debería, pues es una señal de alerta. Y que van a empezar también a utilizar gestos para comunicarse. El muy famoso, ay, un beso, y tirar el beso. El hola, con la mano, saludar, hola, adiós también. O sea, es el uso de estos gestos de apoyo para poder comunicarse, porque como todavía no lo pueden hacer de manera hablada, pues se apoyan con el uso de gestos, con la cabeza para el no, para el sí, también es muy frecuente. Son de los primeros gestos que se aprenden. Sabes que ahora tú, hablando de eso del no y del sí, hay niños que traen consigo esa confusión de cuál es el no y cuál es el sí. Y la madre se sorprende. ¿Cómo que no? Pero en realidad quiere decir que sí. ¿A qué se debe esto? Es un proceso de generalización que hacen. Claro. Cuando el lenguaje empieza a aparecer, igual lo vamos a ver con las palabras, ellos generalmente generalizan. Todo lo que es redondo es pelota, por ejemplo. Eso viene por la familiaridad que yo tengo con esa palabra, con el significado de esa palabra, que es una habilidad prelingüística también. El ir comprendiendo el significado de palabras de uso común, palabras sencillas, como por ejemplo, esas a las que estoy más expuesto, a papá, mamá, que lamento decirlo, pero la primera vez que tu niño dice papá o mamá, no es diciendo papá o mamá. Es una imitación que están haciendo. Yo me fajé a llorar, oíste, Gabriela. Aquí la importancia del rol del adulto. Claro. Porque el adulto con esa reacción es que le deja ver al niño, wow, mamá se puso contenta porque ya el niño puede reconocer emociones, puede reconocer tono de voz, cambios en el tono de voz. Entonces, si yo siempre utilizo esta palabra, mamá viene de una vez. Yo hice así y me fui. Entonces, tu hijo dijo papá primero. Claro, el niño va a entender que es algo positivo y va a continuar utilizando esta palabra. Entonces, esa es la importancia del rol del adulto. Cómo el adulto sirve como modelo para que el niño entienda, wow, sí, si yo hago esto, digo esto, pues capto la atención del adulto inmediatamente. O me dan lo que yo estoy pidiendo. Ah, si yo digo tete, por decir leche, porque cómo puede decirlo, y me dan la leche de inmediato, pues ya yo sé que de esta manera puedo seguir pidiéndolo. Entonces, esa importancia aquí. Esto es importante. Estamos con Gabriela Divana, ella es terapeuta del habla y lenguaje del centro Actívame. Sigan la cuenta de Instagram como arrobaactívamecp. Gabriela Divana, nos gustaría que nos dieras tus recomendaciones finales para nosotros como padres tomar en cuenta estas herramientas que tenemos que tener. Mira, yo diría que, ¿qué puede hacer papá y mamá en casa para estimular el lenguaje de su niño? Número uno, lo más básico, jugar con mi bebé. Poder tener esos espacios de conexión uno a uno con mi niño, en donde él pueda ir viendo los modelos correctos de comunicación para luego imitarlos. Y cómo pueden hacerlo. Para mí también algo súper beneficioso es la lectura. Y me dicen, ay, pero desde tan chiquito, si ni saben qué es lo que se está leyendo. Sí, pero empiezan con libros súper básicos, no tienen que ser libros larguísimos tampoco. O sea, libros cortos. Con imágenes. Claro, muchas imágenes, poco texto, que sean llamativos para el niño. Porque esto, vamos a ir nombrando las imágenes, ellos van a ir adquiriendo vocabulario, pero también en los pocos textos que se leen, se da cierta entonación, se hacen pausas. Eso le va a dar una pauta a ellos de cómo se desarrolla el habla. Entonces, la lectura es para mí fundamental. Uno a. Uno a. Vamos a abrir las líneas 8096-8387-90 y 91 desde el interior, libres encargos, al 1809-200-7777. Buenos días, madre paso a paso. Buenos días y bendiciones para todos. Gracias. Si vas al radio, les voy a agradecer, porque voy a quedar solo. Dame un segundito, por favor. Uy. Ok, ahora pierda. Sí, ahora sí. Cuéntenos. Ok, muy bien. Me llamó mucho la atención el tema con los niños y lo que tiene que ver con las pantallas. Sí. Mi niño tiene tres años de edad y se le puso eso de los muñequitos y eso, muy temprana, muy temprana edad. Y todavía es la fecha de que el niño mío no habla. Y usted le habla por su nombre, él no entiende. Si usted le pone los muñequitos a él inmediatamente, reacciona. Sí. Sí, entonces, ¿qué usted me podría decir sobre eso? Te voy a, te vamos a responder en la radio, ¿ok, papá? Perfecto. Ok. Mira, se han dado muchos casos con esto, del mutismo a muy temprana edad por esto mismo de las pantallas. Y hay un caso también que podemos ver que hay niños que toman el hablar igual que los muñequitos. Hablemos un poco de este caso de este niño. ¿Cómo podemos ayudar a papá? Fíjate que él dice, desde que le ponen los muñequitos, él reacciona. O sea, ya es un tipo de condicionamiento también que tiene el niño ante esta exposición a la que ya está acostumbrado. Entonces, papá, que yo te recomiendo que vayas primero donde tu pediatra, que es quien sabe la historia de desarrollo de tu niño, y que también visites un profesional. ¿Por qué? Porque se debe realizar todo un proceso de evaluación para ver cuáles de estas habilidades de las que hemos hablado, si usted me dice que no habla nada, como comentaba en la llamada, ¿cuáles de estas habilidades él ya sí tiene adquiridas? ¿O por dónde es necesario empezar a trabajar para que entonces se pueda dar el paso al lenguaje hablado? Pero es muy importante, claro, que esta exposición a pantalla se reduzca porque necesitamos contacto uno a uno con el adulto, necesitamos modelado, necesitamos que los muñequitos no te enseñan cómo se mueve la boca de manera correcta, cómo se coloca la lengua cuando hablo, cuando hago ciertos sonidos. Entonces, esto solo se logra en la interacción uno a uno. Bueno, así que papá, el número de teléfono del Centro Actívame, y me gustaría así como tuviste el reaccionar, estás preocupado por tu hijo y tiene tres años, sí, tu primera prescripción como padre es, estoy preocupado, y es cierto, y es así. Puedes llamar para cita al Centro Actívame y pedir por Gabriela al 809-309-2823, 809-309-2823, también nos puedes escribir por nuestro número de WhatsApp, que es el 849-261-1818, con mucho gusto te envío el número de teléfono de Actívame, 849-261-1818. Vamos a tomar esta breve, Claudio, ¿te parece? Muy breve. Buenas. Pregunta mamá, papá. Buenas. Hello. Hello. Sí, su pregunta. Sí, bueno, yo soy una tía. Ok. Este, yo tengo una sobrinita de un año y dos meses. Entonces, mi mamá le dice a ella, busca el dinero. Y ella, como que ya, como decimos nosotros, y ella dice, hablo. Pero la mandamos a buscar el biberón y en la casa no se dice palabra, por eso mismo, porque ella es una esponja, la niña es una esponja que dice, no, que uno escucha. Y que entonces nosotros, nosotros, nosotros entendemos otras cosas. Pero la mamá dice, no, minga, no hay así, no es lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Por qué yo le mando a buscar el biberón y ella dice así? Piensan que está diciendo una mala palabra, porque dice, hablo. Ella está viendo a alguien actuando de que si busco algo ahí. Modelamos, ¿eh? Exactamente. Modelamos. Modelamos de la imitación. Entonces, sí, como ella bien decía en la llamada, los niños son una esponja, lo absorben todo. Entonces, claro, si hay cierto tipo de palabras que se ven frecuentemente, van a imitar este cierto tipo de palabras y de acciones. Así mismo. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Esperamos verte más seguido por aquí. Gracias a ti, Nacida. A ustedes, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana a las 11. Recuerden que cualquier otra pregunta pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp 849-261-1818. Y recuerde que este programa lo va a poder ver en nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso. Así que suscríbete y dale a la campanita. Adiós. Madre Paso a Paso